Recuerda aquella tragedia en la corollera de los Andes en 1972. Eran 45 pasajeros de un avión, entre pasajeros y tripulantes, de los cuales sobrevivieron solamente 16. Y muchos han vuelto al lugar y lo han tomado como una aventura o como un lugar de visita. Por cierto, un médico oncólogo argentino, Fernando Petracci, dijo, hasta allá quiero llegar con pacientes y también profesionales como yo para saber lo que es la resiliencia, ¿será? ¿O para motivarlos aún más? Porque hay parecidos entre lo que vivieron aquellos sobrevivientes y lo que viven aquellos pacientes oncológicos que tienen que atravesar por esa enfermedad, por el cáncer. En este caso hablamos de sobrevivientes al cáncer de mama. Está con nosotros Fernando Petracci, este médico amigo que nos quiere contar y agradecemos su tiempo de cómo ha sido esa travesía que ya se realizó en nuestros cerros altos de la Corollera de los Andes. ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un placer estar en vivo con ustedes. Ya me agarro hambre con la preparación que estaban haciendo recién. Te mandamos algo, Fernando. Se tienta más de uno con este solomillo. Te vamos a mandar algo, no hay ningún problema. O tenés que venir a probarlo, tenés que venir a Mendoza. ¿Fernando? Ayer a las 12 de la noche llegué, tupo un gato, así que... No te puedo creer. Ah, mirá. ...la Semana Santa. Ah, bueno, muy bien. ¿Te gusta? ¿Volvés a menudo entonces a Mendoza, sí? Ah, es una provincia que me gusta mucho y tengo muchos amigos, así que... Genial. ...sí que puedo más o menos escapar. Bueno, aquí ya... Y así arranca todo. Tengo entendido que esta travesía por la Corollera de los Andes, con tus pacientes, el cuerpo de médicos que acompañaba, arranca, sí, porque, corregime cualquier cosa, si no, primero lo hiciste con tus amigos, ¿es verdad? Sí, en febrero del año pasado, en el 2021, fui con un grupo de amigos y la verdad que, bueno, después de vivir esa experiencia de tres días caminando hasta el Valle de las Lágrimas, la verdad que fue algo, como creo que decían en la introducción, realmente eso es. Es un viaje espiritual y la verdad que tiene una energía muy fuerte, el Valle de las Lágrimas, que creo que te deja alguna pequeña marca y, bueno, fue ese el inicio de este proyecto que después duró un año y se concretó en marzo de este año cuando pudimos ir 31 pacientes, más médicos y un equipo de asistentes recorrer estos 50 kilómetros de trekking en tres días hasta los 3.500 metros donde se encuentra el memorial, donde está la tumba común de los que quedaron en la montaña y a rendir homenaje, ¿no? Fernando, yo leí por ahí en algunas declaraciones que has hecho que hay, bueno, un gran parecido, ¿no?, en esto de sentirse, como fue el caso de aquellos sobrevivientes de la tragedia de los Andes, atrapado en la cruyera de los Andes y atrapado en un cuerpo con cáncer. Contanos vos de estos parecidos que hacen buscar más en la resiliencia de la mujer y del hombre. Sí, desde el punto de vista, creo que hay una analogía. Durante el año pasado, después de leer varios de los libros de los sobrevivientes, contactarme con muchos de ellos, con Carlitos Paes, con Cochinciarte, Gustavo Servino, la verdad que nos brindaba una mano enorme. Uno va viendo que, en distintas medidas, ¿no? No es lo mismo el estrés de haber estado 72 días con la incertidumbre de la muerte en cualquier momento versus el hecho de tener cáncer, pero desde el punto de vista, uno puede plantear una analogía en las distintas etapas desde el primer momento, por ejemplo, el imprevisto del accidente versus el imprevisto de que te diagnostiquen cáncer, porque realmente es algo que uno insiste que nadie está preparado para ser paciente oncológico y nadie está preparado para ser familiar de un paciente oncológico. Entonces, eso te viene de un momento para otro. Después, la incertidumbre de qué va a pasar a lo largo de todo ese camino, de decir, bueno, desde el momento que te plantea una estrategia de tratamiento, si vas a ir a la cirugía, si vas a tener que hacer quimioterapia, si vas a tener que hacer radioterapia, si vas a tener que hacer cirugías en más de un paso. Entonces, las diferentes intensidades y variantes de miedo o pánico que uno puede llegar a tener desde el momento que te diagnostican la enfermedad y las distintas etapas que vas a tener que transitar, los efectos secundarios de los tratamientos, que cada vez los conocemos más y cada vez los manejamos más en comparación al padecer físico que tuvieron los sobrevivientes en la montaña a lo largo de los 72 días, algunos más y otros menos. Pero realmente, y después, el final de que te vengan a rescatar y que vengan los helicópteros por el valle y el momento que uno le puede decir, después de varios años, utilizar esa tan linda palabra para los pacientes, que decir, estás de alta. A partir de ahora, no me tenés que ver, tenés que seguir con tu médico clínico, pero es algo que uno como oncólogo tiene que empezar a utilizar más y no generar esa dependencia de ser paciente oncológico crónico. Los pacientes se curan y los pacientes tienen el antecedente de cáncer y a partir de ahí son personas sanas con el antecedente de cáncer. Entonces, en parte fue lo que quisimos desmitificar con esta aventura al Valle de las Lágrimas. Fernando, y cuando vos les propones a los pacientes esta aventura de resiliencia que tiene tantas connotaciones tan importantes que acabas de describir, ¿qué es lo que te dicen ellos a la hora de emprenderla? Porque hay una apuesta también física, psicológica, emocional, y ¿qué es lo que te transmitieron ellos a la hora de poder emprender esa travesía? ¿Y cómo la terminan también? ¿Cuál es el balance? Primero que la mayoría dijeron todos que sí. Algunos pacientes no... Pensá que esta propuesta la trabajamos durante todo el año pasado, en octubre hicimos la invitación y el 15 de diciembre cerramos el grupo que iba a ir porque a partir de eso también hicimos una recomendación de logística, de itinerarios, de equipos. Pensá que fuimos a un lugar muy rústico, rústico, rústico. Y les enseñamos... Yo soy ultramaratonista, tengo cierta experiencia en montaña y en carreras, etc. Entonces hubo también parte de asesoramiento de cómo tenían que prepararse. Hicimos varias charlas por Zoom respecto al equipo que tenían que llevar, a dónde iban a ir, etc. Y la mayoría de los pacientes dijeron que sí. Yo creo que el motivo por el cual tuvo tanta repercusión es el hecho de que logramos hacer algo que habitualmente no se hace, es que los médicos y los pacientes se relacionen fuera del consultorio, fuera del escritorio, que en este momento está delante mío. Y entabló una relación entre pares, entre pacientes entre sí, y de médicos y pacientes fuera del consultorio. Entonces, la mayoría de los pacientes no solamente fueron pacientes míos, sino también fueron invitados pacientes del Hospital Italiano de La Plata, del Hospital Austral. La foto que está mostrando es una paciente mía de Ecuador que vino específicamente para el viaje. Vinieron pacientes de Bahía Blanca, de Coronel Suárez, así que lo hicimos bastante federal. Y yo creo que fue eso, el hecho de que la confianza que uno transmite en el consultorio se extrapoló afuera del consultorio y la gente se sintió confiada. Y hoy en día estoy viendo las repercusiones extras de todo esto, que fue el agradecimiento continuo de los pacientes hacia nosotros, hacia todo el equipo que fuimos realmente para seguir cuidándolos fuera del consultorio. Y realmente es pura y exclusivamente agradecimiento de parte de ellos por el hecho de que no solamente se trajeron una experiencia, sino trajeron amigos que de otra manera no se hubiera gestado acá en la sala de espera. Qué bueno eso que estás diciendo, Fernando, te escucho. Y es como patear el tablero un poco, que eso también es súper necesario, romper esa barrera médico-paciente, más en estas circunstancias de pacientes oncológicos, que están atravesando momentos tan duros, tan difíciles. Pensaba también en una médica que leía por allí testimonios, Cristina Caldarelli, si no me equivoco, que decía, dejé de ser médica para convertirme en paciente, para ponerme como del otro lado y vivir esta experiencia. Y yo pensaba el paralelismo entre los jugadores de rugby que tuvieron que sobrevivir, algunos, los que pudieron, y estos pacientes. que es el pelearle la vida, el enfrentar la muerte, el lucharla, no bajar los brazos. Qué importante, ¿no? Bueno, es mucho lo que vos decís. Cristina es una paciente de Bahía Blanca. La verdad que un tractor en la montaña fue. Pero creo que, bueno, creo que es romper con muchos de estos mitos. Y nosotros generamos este viaje. Mi cuestión en el consultorio es el hecho de motivar a los pacientes que tienen que cambiar su estilo de vida, que lo importante es que es la actividad física y los buenos hábitos de vida para reducir el riesgo de que tenga cáncer. Pero, inclusive, cuando vos tuviste cáncer, eso impacta en tus chances de curación o en reducir el riesgo de que vos tengas una recaída de enfermedad. Lograr eso en el consultorio es muy difícil. Es muy difícil. Impactarse en la vida de muy poca gente, no en lo emocional, sino en convencerlos de que tienen que hacer actividad física. Entonces, parte de este proyecto fue eso, de mostrarles que uno puede tener cáncer, puede transitar la enfermedad a sus tratamientos, recuperarse de sus efectos secundarios de los tratamientos, y después puede volver a tener una vida completamente normal y aprender de haber tenido cáncer. Esto es que el cáncer deja un aprendizaje, no deja secuelas, no siempre deja secuelas. Ahora es. Es parte de lo que hay que romper en la sociedad y me parece que son cosas de las que tenemos que empezar a hablar cada vez más llanamente y libremente. Hablar de... Claro. Si tenés una idea, maneje ustedes los tiempos, pero en marzo del año que viene duplicamos la apuesta y vamos con pacientes metastásicas. Esto es, ustedes en la calle no se van a dar cuenta, pero hay muchísima gente que tiene cáncer en forma crónica, son los verdaderos pacientes oncológicos, crónicos, que están recibiendo tratamientos innovadores, que tienen una vida plena, libre de efectos secundarios del tratamiento, libre de efectos secundarios, de síntomas producidos por la enfermedad, y son pacientes que van a vivir muchísimos años, pero tienen metástasis, en huesos, en hilo, en pulmón. En marzo vamos con ese grupo de pacientes para demostrar nuevamente, decir, vos podés aprender de haber tenido cáncer, pero vos también podés convivir con el cáncer el resto de tu vida. Entonces, en marzo vamos por más. Ahora, Fernando, pensaba en los distintos momentos o etapas que atraviesa una persona con un tratamiento oncológico, qué difícil mantener a lo largo de todas esas etapas, de todo el proceso, qué difícil mantener la motivación, ¿no? Sí, está igual. Bueno, también es la analogía con la montaña, es decir, cómo mantener la expectativa que te van a venir a rescatar. Entonces, en esto es igual, en esto, bueno, a las claras hay que dedicar tiempo en el consultorio, cuanto la gente tenga más información y sepa cuál es su hoja de ruta, cuál es su norte, cuál es su estrategia de tratamiento, cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, creo que brindando esa información uno minimiza eso y puede mantener motivados a los pacientes y a los familiares, no solamente los familiares están continuamente en el consultorio acompañando a la mayoría de los pacientes. Entonces, es un esfuerzo extra en un corto, en un tiempo limitado que tenemos dentro de la consulta, pero bueno, logramos conseguir el esponsoreo para hacer un documental, así que llevamos un equipo de producción a este viaje para que esto no solamente quede en nosotros y quede en alguna nota periodística, en algún diario digital o en esta oportunidad con ustedes, sino pacientes que están transitando otro tipo de enfermedades, personas sanas que todavía no tienen cáncer pero que lo van a tener, o familiares de pacientes que no saben cómo contener a los pacientes, saber que hubo un grupo de gente que ya lleva años transitando por esto, que se recuperó, que se cura y que después puede ponerse desafíos sin haber cargado una mochila nunca en su vida, haber dormido debajo del cielo estrellado o haber cruzado un río de montaña de deshielo con el agua fría, entonces se pueden generar desafíos, motivaciones y la verdad que con el documental es lo que queremos demostrar. Fernando, lo último ya para despedirte, aprovecho que te tenemos ahí, ¿qué le decís a una persona que hoy está enojada, que hoy está angustiada, que hoy la está pasando muy mal y que dice ¿qué puede venir a enseñarme el cáncer a mí? ¿qué puede querer venir a decirme de positivo, de bueno? ¿qué le decís a esa persona que hoy tal vez se está enterando que tiene esta enfermedad o la está empezando a transitar? Sí, claramente las reacciones ante el diagnóstico de la enfermedad ya hace muchísimos años que están escritos y uno va cambiando la intensidad y el tipo de reacción y la calidad de miedo que uno puede llegar a tener pero creo que eso se minimiza y ante la posibilidad de enfrentarse, de sentarse frente a un profesional que nos explique creo que ante la información uno alivia estas incertidumbres y hablando respectivamente de cáncer tratar de manejarse en un equipo multidisciplinario y acercarse en Mendoza hay en distintos lados del país pero en Mendoza hay excelentes grupos de oncología en las distintas instituciones de los cuales tengo amigos, colegas y se merecen todo el respeto pero siempre tratar de y si hay dudas hacer consultas de segunda opinión y acercarse a centros de mayor complejidad pero creo que creo que el miedo se vence con el miedo la parálisis ante el diagnóstico se vence con conocimiento y se vence con encontrarse profesionales desde el otro lado que nos brinden las explicaciones pertinentes y que nos expliquen hacia dónde hay que ir y qué es lo que vamos a pasar Qué bueno conocerte Fernando y nos preparamos entonces para acompañarte por qué no en marzo del año próximo para otra embestida para otra travesía 3 de marzo vamos a estar allá Genial Gracias gracias Fernando y ojalá que si venís a Mendoza tan seguido te tengamos en el piso va a ser un gusto recibirte acá de verdad Les aviso con tiempo buenísimo Un gusto muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo desde ya un aplauso para vos gracias Chau chau hasta siempre Chau hasta pronto